Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tiene. El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas. Todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se pequeñece y solo decimos por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo, no que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Quiero que ahora se levanten todos, que se levanten todos de sus sillones. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando. Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Levántense, levántense. Y díganse a sus ventanas, abranlas, saquen la cabeza y griten. Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. ¡Let's go, Iván! ¡No quiero seguir soportándolo! ¡Estoy mal aquí! ¡Vamos por siempre! ¡Vamos por encえlar! ¡Cuindos días de autorizaciones incluso! ¡Los niños, de carizar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!